Este es un avance informativo de Crónica TN8. Hola amigos de nuestras redes sociales, muchas gracias por seguirnos en nuestras diferentes plataformas de Facebook, Twitter y Youtube. Les acompaña Cindy Conrado y estas son las noticias más destacadas a esta hora. El evidente respaldo que tiene el FSLN por su trabajo por la paz y el desarrollo. Para periodistas y analistas políticos, el contundente respaldo y la sólida base con que cuenta el FSLN de cara al 2021 es por su trabajo constante por la paz y el desarrollo del país. En esta primera encuesta preelectoral rumbo al 2021, el Frente Sandinista resulta como la fuerza política con mayor respaldo con más del 63% pues la gestión de este gobierno asegura mayor posibilidad de una mejor vida tras el fallido intento del golpe de Estado. Continuando con las noticias nacionales, la vicepresidenta Rosario Murillo felicitó al ejército de Nicaragua por su 40 aniversario. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, saluda al ejército de la nación por cumplir este 2 de septiembre 40 años de su fundación destacando que es un ejército que nació de las entrañas del pueblo en 1979 cuando triunfó la revolución popular sandinista. A continuación sus declaraciones. 40 años y nuestro ejército sigue batallando, luchando por la paz y lo agrego, seguimos luchando, todos los días estamos luchando y qué hermoso es luchar por la patria, qué hermoso es luchar por la paz, qué hermoso es sentir el corazón lleno de patriotismo. Como decía el general Avilés, luchar por la patria es vivir y morir por la patria es vivir. Palabras del general Julio César Castillo en conmemoración al 40 aniversario del ejército de Nicaragua. Durante el acto en conmemoración al 40 aniversario del ejército de Nicaragua, el comandante en jefe del ejército de Nicaragua, Julio César Avilés Castillo, brindó un discurso en salud a los 40 años de lucha y servicio de la institución. A continuación las siguientes declaraciones. Tenemos un ejército fuerte, sólido, acerado en mil batallas y altamente cohesionado. Jamás lograrán descohesionarnos, jamás nos van a dividir, como pretendieron hacerlo funcionarios de organismos no gubernamentales y otros que hacían llamados a leales compañeros para abrir la posibilidad de darle un golpe de Estado al gobierno legítimamente constituido, lo que jamás haremos. Nicaragua recibe apoyo de Taiwán en proyecto con dique de Corinto. Las fuertes olas están golpeando la zona costera de Corinto, aumentando las posibilidades de inundaciones y erosión del dique de arena que protege a la ciudad portuaria. Esto preocupa a las familias que habitan a la orilla del dique. Desde entonces el mar sigue cobrando terreno, obligando a las decenas de familias a salir de sus casas. Sin embargo, el panorama de esta zona costera podría cambiar luego de la firma del convenio entre el doctor Guillermo González, director del SINAPRED, y el embajador de Taiwán, señor Jaime Chumú, para demostrar la solidaridad entre Nicaragua y Taiwán, principalmente a las familias afectadas. El Minsa continúa fuerte batalla contra el dengue. En su informe semanal que comprende las acciones realizadas el 26 de agosto del 1 de septiembre, el Ministerio de Salud, Minsa, detalló los trabajos que se han desarrollado ante la permanente alerta por los casos de dengue que se han registrado en las últimas semanas. Las autoridades de salud, junto a la red comunitaria, continúan con las acciones de visita casa a casa, jornadas de limpieza, aplicación de BTI, charlas educativas en los colegios y comunidades, y fumigaciones, como parte de una campaña preventiva contra las enfermedades del dengue, zika y chikungunya. Muchas gracias por acompañarnos en este avance informativo. Los invitamos a visitar nuestra página www.tn8.tv. Les acompaño Cindy Conrado. Hasta la próxima. Este fue un avance informativo de Crónica TN8.